La entrada de Schasner Asensi abriendo a la izquierda, vuelve a cortar Ahí viene el gol Atención a la contra por la derecha Schasner quien ha recibido, está ante él solo Tarzán Migueli, vamos a ver Migueli No ha conseguido despejar, Migueli encara a Miguel Ángel Y el gol de Austria La primera en la frente La primera en la frente, sí, porque Este hombre avanza, le hace un quiebro a Migueli Que precisamente su cintura no era por lo que más se distinguía Y cuando Miguel Ángel espera el balón abajo Fijaros, 10 minutos de partido España dominando los primeros minutos Y la primera ocasión de Austria Ahí es donde viene un poco el desconcierto Y viene la, querer hacerlo todo apresurado Ahí fue donde Yo recuerdo que Éramos más con el corazón Que con la cabeza Ahora, una cosa de estas, perdóname Rubén